Hoy tenemos para ti una promoción especial. Lleva a casa unas sabrosas papas fritas, jugosas albóndigas y una soda grande por tan solo 5.99. Delicioso, ¿verdad? Válido solo este fin de semana por Abuchi. Ajá, cuando te comenté que íbamos a hablar de comida rápida no me refería a esta. ¿Ah, no? Para nada, doctor. Yo me refería más a Aqua Teen Hunger Force. Oh, hubieras comenzado por ahí. ¿Es la serie con el mejor intro de todas? En efecto. Bueno, ¿qué esperas? ¡Suéltala! Como parte de una de las cuatro series originales de Adult Swim, Aqua Teen Hunger Force fue estrenada junto con El Bloque y se mantuvo al aire durante casi 15 años. Una barbaridad de tiempo, como verás, que bastó para contarnos apropiadamente las desventuras de Frylock, Master Shake y Albóndiga. Acompañado siempre por su genial vecino Carlos. ¿Recuerdas a Aqua Teen Hunger Force? La serie más surrealista y duradera de Adult Swim. Entonces quédate. Hoy me encuentro en compañía del gran doctor, con quien vamos a recordarla y de paso revisarla, como parte del especial de 15 años de Adult Swim. Bienvenidos. Sí, pero deberías tener cerebro. Flotas porque estás vacío, amigo. Yo en tu lugar no estaría tan orgulloso. Oye, sí, tengo cerebro. Pero me lo quito para que no se moje. Sí, amigo, se quita el cerebro. Ya lo creo. ¿No les parece curioso imaginar que respiramos el mismo oxígeno que respiran las personas que, en los noventas, creyeron que sería una gran idea hacer un programa de televisión acerca de un trío de comida rápida que divaga por el mundo? Pues bien, lo creas o no, a Matt Melaro le pareció una idea increíble. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Y convenció a los ejecutivos de la Turner de producir su serie, rescatando a unos personajes que aparecieron fugazmente en el fantasma del espacio de costa a costa. Es una idea bastante extraña y surreal, pero estamos hablando del mismo chico que creó a Ratón Esponja, así que... Sí, digamos que no creas sus series en lo que llamarías un estado de sobriedad. Pero dime, ¿cómo convences a los ejecutivos de una cadena de producir semejante cosa? Bueno, además de que acabo de mencionar que hablamos de los ejecutivos de lo que más adelante sería del swim, esos de los que tampoco era difícil hablarles de ideas tan fumadas, tenemos que destacar que la premisa de la serie fue presentada de una forma diferente a lo que conocemos. Los protagonistas resolverían crímenes como detectives a cambio de dinero, pero la verdad no sé si con esta premisa los productores tienen en mente algo más como en los pisos de blue. Porque si me cuentas, esta trama, lo último que se me viene a la cabeza es algo como esto. Revisaré la escena del crimen y pensaré... ¡Fueron meteoritos! ¡Son 20 dolarucos! De todas formas, dicha premisa fue abandonada pronto, y es que, como lo dijo el propio creador de la serie, esa premisa fue un truco para persuadir a los ejecutivos del canal, pues, no querían emitir un programa sobre comida simplemente dando vueltas y haciendo cosas al azar. Así que, en efecto, después de los primeros episodios, la serie se convirtió en ese programa sobre comida rápida dando vueltas y haciendo cosas al azar. Ok, no es un programa sobre detectives, y tampoco es un programa publicitario de Burger King si te lo preguntabas. Bien, ¿qué es Aquating Hunger Force, entonces? Bueno, además de ser una serie con un título extrañísimo que, como verán, nada tiene que ver con nada... Agua, adolescente, hambre, fuerza. Mmm, bueno, podemos decir que es el surreal día a día de Master Sheik, Freilog y la poderosísima albóndiga, generalmente en su vivienda ubicada en un suburbio cualquiera, aunque a veces salen de casa para tener aventuras en el espacio, el bosque o en Egipto, generalmente acompañados por personajes geniales, de los cuales el que más destaca es el gran Carlos. Es difícil sacar partido de una trama tan simple en principio, pero los chicos de la Williams Street se las arreglaron para sacar 11 temporadas con 139 episodios. Es una locura. Sobre todo porque podríamos decir que de las series originales, esta era la más costosa porque no utilizaba material ya existente en su animación. Y es que, como verán, todas las demás utilizaban material de archivo para su animación, lo cual demuestra lo exitosa que fue la serie. Además de que, claramente, se transformó en un ícono de la cadena, haciendo que termináramos teniendo casi 15 años de Aqua Teen Hunger Force, o de Aqua Unit Patrol Squad 1, o de Aqua Something You Know Whatever, o de Aqua TV Show Show, o de Aqua Teen Hunger Force Forever... Bueno, los creadores se aburrieron del nombre de la serie y comenzaron a cambiarlo después de la octava temporada, pero ese es otro tema. ¡Qué aburrido! Hablando un poco del guión de la serie, podemos decir que está escrito de una forma surreal, bastante curioso. Quiero decir, las situaciones que se abordan son bastante sin sentido, pero terminas riéndote bastante. Su guión se apoya bastante en el anti-humor y en los cags repetitivos, como el del científico al principio de los primeros episodios, Hola los... Space Caddys Cuyos fragmentos hacen parte de un episodio piloto fallido, de un spin-off que se había planeado pero que fue cancelado, y cuyos fragmentos empezaron a emitirse como entrada a partir de la tercera temporada. Y bueno, sus chistes están también planteados que te ríes de eso, de lo más pequeño, lo más absurdo. Y del apartado técnico ya ni hablamos. Es el estilo común de Adult Swim por ese entonces que evocaba al bajo presupuesto de una forma simpática. Esto ya fue decisión de los directivos, pues, como ya mencionamos anteriormente, al no depender de celdas de animación recicladas, podían darle el estilo que quisieran, lo cual es un gran punto para la serie, pues es consecuente con el estilo de la época y le da una identidad como parte del bloque, haciendo que al final, te termines encariñando con los personajes, a su manera, claro. Pero bueno, todos los puntos que te citamos anteriormente propiciaron dos cosas. El éxito desmedido de la serie alrededor del mundo, Si es que está saliendo un episodio de Breaking Bad. Y por consiguiente, algo que pasó por primera y única vez con cualquier serie del bloque. El 17 de abril del 2007 fue estrenada una película de la serie. Poco a adolescente película de cine de Colón de la fuerza del hambre para cines. Y sí, todo muy bonito, un éxito en taquilla y demás, pues recauda 5 millones de dólares con apenas 750 mil dólares de presupuesto. Pero hubo leves problemitas con la cinta, o mejor dicho, con su publicidad. Pero como de seguro sabes que he contado esa historia 10 veces, será mejor que Váctor te la relate. A ver, cuando se va a estrenar una película, hay que publicitarla. Todos sabemos eso, y los chicos de Adult Swim lo sabían. Y claro, pudieron poner pósters en las ciudades, trailers en la TV y todo ese tipo de cosas. Pero, a los irreverentes de la cadena, se les ocurrió poner placas de luces LED con la forma de los selenitas en las calles de Estados Unidos. Una gran idea, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Pues básicamente todo salió mal. La gente de Boston, una de las ciudades donde se colgaron dichas placas, confundió a las mismas con bombas. Y lo que siguió fue un caos total. Cerraron la ciudad, llamaron a equipos antibombas y organismos de socorro, y la ciudad se sumió en el terror de un ataque masivo. Todo para que, horas después, identificaran a los personajes de la serie, arrestaran a las mentes detrás del proyecto, Cartoon Network tuviera que pagar una multa tremenda a la ciudad y, por consecuente, el presidente de la cadena renunciara al cargo. Casi nada, ¿no creen? Eres un tonto, muchacho. Este controvertido hecho es en definitiva el peor error que cometió el canal en toda su historia. Manchó la reputación del canal y de la serie. Y después de pedir disculpas, bueno, la serie hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Un capítulo burlándose de leche y la paranoia de las ciudadanas. Ahm, creo que se pasaron un poquito de la raya acá. No por nada, este capítulo nunca fue emitido. Nunca hasta que se filtró en enero del 2015. Y los ejecutivos tuvieron que disculparse por el mismo. Como verás, este hecho les pasó factura por más de 7 años. Pero bueno. Sin embargo, lo anterior no corresponde al único material perdido o no lanzado al público de la serie. Verás, aunque la película nunca fue lanzada en Latinoamérica por causas de la cancelación de Adult Swim por estas tierras, en 2015 se dio a conocer por medio de la emisión de la película, en el ISAT, que la misma sí fue doblada en su totalidad mediante un video grabado de la televisión. ¡Quítate de ahí! ¡Necesito oxígeno! Oye, todos necesitamos oxígeno. Pero lo necesito primero. Este doblaje es todo un santo grial por dos motivos. El primero es porque no se conoce la versión totalmente doblada de la película, pues de la misma solo hemos visto lo que dura el video que te mencionamos. Y además porque no tiene el doblaje del resto de la serie, sino que es una versión alterna con doblaje colombiano y, por supuesto, otros actores de voz. Esto es una total reliquia, pues nunca se emitió esta versión de nuevo desde entonces. ¿No les parece curioso? ¿No piensas que esto es muy curioso? Pero bueno, después de la emisión de una última temporada, la serie finalizó después de casi 15 años al aire con un bonito episodio final. Y aunque la serie es allá de hace más de 5 años y esté a nada de cumplir 20 de su primera emisión, aún es un placer verla. Es en definitiva mi personal favorita del bloque, y en nuestros corazones siempre vivirán sus grandes momentos. Y sus videojuegos, pues como la mayoría de series del bloque por entonces, sus personajes terminaron aterrizando en diferentes plataformas en diferentes entregas, lo cual claramente nos permite pensar que los personajes aún están ahí. Al final no podemos perder la esperanza de llegar a verla de nuevo. En 2017 el creador comentó que podrían hacer nuevos episodios, así que uno nunca sabe. Eres grande, Aqua Teen. Es un... es un vampiro inverso, ansía el sol. ¿Ah, sí? Sí, 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 lo adora, quiere broncearse. ¿En serio? ¿De dónde es? Bueno, de... 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 Bronsilvania. Y bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Agradezco a Doctor por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Aprecio mucho la invitación y espero que podamos colaborar más seguido. Les mando un abrazo a todos y si pueden, dense una vuelta por mi canal. Nunca subo videos, pero hay algunos por ahí. Nos veremos mañana, donde hablaremos de Harmy Birman Abogado en compañía de Arturo Tunes, como parte del especial de 15 años de Aralsium. Yo soy Julián, comence todos vegetales, acaricen a todos los perritos que van por la calle, sean felices y recuerden amigos, Agua, Adolescente, Hambre y Fuerza es una serie fenomenal. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Agua, Adolescente, Hambre y Fuerza. Bingo. ¡Suscríbete al canal!